Aprendimos a quererte Le puso cerca la muerte A ti se queda la cara A impregname transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la sierra dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte A ti se queda la cara A impregname transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa A ti se queda la cara A impregname transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Tu amor revolucionario Te conduce en cada empresa Donde espera la fiesta Donde espera la fiereza De tu brazo libertario A ti se queda la cara La impregname transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Comandante de Guevara Seguiremos adelante Comandante de Guevara Todos juntos a ti seguimos Todos juntos a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Hasta siempre Hasta siempre comandante A ti se queda la cara La impregname transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara De tu querida presencia Comandante de Guevara Mija Una y mil veces he intentado Llegar hasta ti Junto a tu puerta Mucho estado Y he escuchado tu voz De dolor Siento de enteror Mira Tú me conoces bien Y sabes que no puedo vivir Sin tus palabras Sin tus besos Me muero de amor Porque ha de ser así Porque la ira Hace siempre presa en mí Escúchame Escúchame Tú me conoces bien Perdóname Escúchame 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 Por una última vez Perdóname Ay cariño Ay cariñito Pero por qué tú no me escuchas Un momentico Mira Que estoy arrepentida El chico vuelve conmigo Piénsalo Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Rompe la red de tu orgullo Y recupérame Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Rompe la red de tu orgullo Y recupérame Rompe la red de tu orgullo Si tú sabes cómo pienso Y tú sabes cómo soy De cantar tus sentimientos Mira Recupérame Recupérame mi amor Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien No debe existir orgullo Por eso vuelve conmigo Mi cielo Mira Que soy solo tuya Piénsalo bien Y dice mi coro Piénsalo bien Rompe la red de tu orgullo Y recupérame Si me vas a querer Regresa pronto Te digo Porque si tarda Si tarda mucho Mira No vuelvo No vuelvo contigo ¡Ay! No vuelvo contigo No vuelvo contigo Oye Mira Te doy un consejito Vuelve pronto Porque si no Te voy a cantar un corito Con los muchachos de Salsa Loco ¿Qué dice? Si me vas a querer Dímelo ya ¿Por qué me tienes? De aquí pa' allá De allá pa' acá Si me vas a querer Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya ¿Por qué me tienes? De aquí pa' allá De allá pa' acá Si me vas a querer Dímelo ya ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me tienes? De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá 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 De aquí pa' ya, de aquí pa' ya, de aquí pa' ya, de aquí pa' ya Pínzalo bien, pínzalo bien, rompe la red de tu orgullo y recupérame En el amor cariñito no debe existir orgullo Por eso vuelve conmigo a mi cielo, mira que soy sola tuya Pínzalo bien, y dice mi cora Pínzalo bien, rompe la red de tu orgullo y recupérame Pínzalo bien, pínzalo bien, rompe la red de tu orgullo y recupérame Pínzalo bien, rompe la red de tu orgullo y recupérame ¡Suscríbete al canal! Pínzalo bien, rompe la red de tu orgullo y recupérame Una forma de crear África hace tiempo la parió Y el Caribe la vino a fundir De rebelde y grande se vistió La gracia africaribeña Y ahora le voy a decir Suena, suena bien, de esta manera africaribeña Suena, suena en el tambor Suena, suena bien, de esta manera africaribeña Suena, suena en el tambor Suena, suena bien, de esta manera africaribeña Suena, suena en el tambor Suena, suena, suena bien, de esta manera africaribeña Suena, suena en el tambor Suena, suena en el tambor Suena, suena bien, suena suena en el tambor Suena, suena bien Suena, suena en mi tambor Suena, suena bien De esta manera africaribeña Suena, suena en mi tambor Africaribeña Suena, suena bien Suena, suena en mi tambor Suena, suena bien Suena, suena en mi tambor Suena, suena bien De esta manera africaribeña Suena, suena en mi tambor Suena, suena bien De esta manera africana y bella Suena y suena mi tambor Soca, soca Oye, llevo el azúcar mami Con salta al ojo Sabroso Oye Morena, llego la hora De mover ese cuerpo ahora Oye Morena, llego la hora De mover ese cuerpo ahora Como lo haces Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves Morena, llego la hora De enseñarme tu azúcar ahora Morena, llego la hora De enseñarme tu azúcar ahora Donde lo tienes Donde lo escondes Donde lo tienes Donde lo escondes Esa Morena me invitó a la pista a huarachar Y en medio de la pista se puso a minear Moviendo los brazos de aquí pa' allá La cintura y la cadera sin parar Todo el mundo en la pista se puso a imitar Grandes y chiquitos a vacilar Dos pasitos en la morena Y allá pa' acá Porque vieron que esa hembra tenía Azúcar 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 Bueno muchachos La Morena está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí es que no baile porque no tiene zapatos Y oye como dice el coro Cómo lo haces Cómo lo mueves Cómo lo haces Cómo lo mueves A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante Azúcar Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Oye mira ya todo el mundo está bailando el azúcar La venezolana La panameña Puerto Riqueña La cubana La italiana Toda mi gente Toda mi gente baila mejor Cómo lo haces Cómo lo mueves Cómo lo haces Cómo lo mueves A la izquierda A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante Azúcar Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Yo tengo azúquita A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Adelante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba Arriba En el pecho Adelante Azúcar Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Ojo se mueve Mueve 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 Pacham Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Te fuiste de mí, me hiciste sufrir Sin piedad Ahora Dice que tú no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo Ha borrado las heridas Que tú dejaste aquí en mi alma Yo no te puedo olvidar Y esto es verdad Pero no te puedo amar Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Esto no volverá a pasar Ya no, no, no Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Esto no volverá a pasar Ya no, no, no Yo te conozco de más Míntele Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Esto no volverá a pasar Esto no volverá a pasar Ya no, no, no Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Esto no volverá a pasar Ya no, no, no Míntele Yo te conozco de más Yo te conozco de más Yo te conozco de más